pronto llegará el verano y qué mejor forma que disfrutar del buen tiempo al aire libre y por qué no de descansar bajo la sombra de un frondoso árbol quién no ha pensado alguna vez en tumbarse en una maca colgante para echar una siesta aunque puedes comprarla en tiendas de decoración y mobiliario te proponemos construirla por ti mismo ya que se trata de una tarea entretenida y muy fácil de realizar y es que tan solo necesitas tener algo de maña porque en cuatro pasos y sin mucha dificultad puedes disfrutar este verano de tu propia maca paraguaya tan solo necesitas 5 metros de soga de algodón hilo de alta resistencia y 2 metros y medio de lona o tela de alta resistencia si vas a situar la maca en áreas aledañas a una piscina o al mar es recomendable que utilices lona plástica para que el agua no la estropee en primer lugar deberás realizar unos dobladillos en los laterales más largos de la lona para reforzarla y evitar que se deshilache es aconsejable que utilices hilo de alta resistencia y evites el hilo de algodón a continuación realiza en cada extremo un dobladillo de unos 15 centímetros de ancho es decir, que deberás superponer los últimos 30 centímetros de cada lado refuerza bien con la máquina de coser la costura con varias pasadas ya que será la zona que soportará el peso después de asegurar las costuras corta la soga por la mitad y enhebra cada fragmento por dentro de los dobladillos que realizaste en el paso anterior frunce un poco la tela en los extremos y sujeta las sogas a dos estructuras que soporten tu peso un árbol una columna un enrajado la baranda del balcón y ya tienes lista tu hamaca paraguaya